Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. Tomaste mi lugar. Venciste a la muerte en la cruz. Tu trono allá dejaste. Mi vida me regalaste. Cordero santo. Irreprensible. Puro y perfecto. Tanto amor. Tanto amor. Tomaste mi lugar. Tomaste mi lugar. Me regalaste. Me regalaste. Cordero santo. Irreprensible. Irreterre. Tanto amor. Tanto amor. Tanto amor. Tanto amor. Irreprensible Y es puro y perfecto Tanto amor, tanto amor por mí Y no me canso de adorarte a ti Y no me canso de rendirme a ti Y cantaré por siempre de tu amor Yo cantaré, yo cantaré Y no me canso de adorarte a ti Y no me canso de rendirme a ti Y cantaré por siempre de tu amor Yo cantaré, yo cantaré Cordero Santo Irreprensible Puro y perfecto Tanto amor, tanto amor Puro y perfecto Tanto amor, tanto amor por mí Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han estado en estos días, en estos tiempos? Bueno, tenemos muchas sorpresas para ustedes en el lado de bienestar Así que antes quisiera preguntarles Bueno, ¿cómo les fue el video de Shamay? Espero les haya gustado muchísimo Aquí conmigo tengo una invitada muy linda, muy especial Quiero que la conozcan Andrea Fernández Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Elaine Muchas gracias Estoy muy bien Muy feliz de estar aquí contigo Compartiendo bienestar y salud Que es una de mis pasiones más grandes en la vida Andrea, a mí me encanta hablar del bienestar, de la salud Es muy importante para mí Me apasiona muchísimo Así que este programa va a ser muy lindo, muy especial para todos Traes algo muy lindo Que son aceites esenciales Háblanos sobre este lindo y bello producto Para conocerlo Sí, claro Los aceites esenciales han sido algo que han cambiado mi vida La vida de nuestra familia En nuestra casa no usamos medicinas de ningún tipo No usamos antibióticos ¡Wow! Sí Y en realidad no estoy en contra de la medicina Ni de los antibióticos Sé que salvan vidas Pero no es necesario usarlo para todo Y nos hemos acostumbrado a que tenemos un dolor de cabeza Pastilla Un poquito de fiebre al niño Ya le damos medicina para la fiebre Y no es necesario Porque eso también tiene efectos secundarios en nuestro cuerpo Sí, eso es verdad Ahora, ¿cómo conociste estos aceites esenciales? Vieras que los conocí porque en la escuela de mis hijos usan difusores como este que tenemos acá Entonces aquí se pone agua, se pone el aceite Y en todas las clases en la escuela de mis hijos los usan para ayudar a los niños a que no se enfermen tanto O cuando están muy alborotados para que se calmen un poquito Y mi hijo, después de un año ya casi de estar nosotros en esta escuela Me enfermó con un virus de vómito muy fuerte Y vomitaba y vomitaba y vomitaba Y yo no sabía ni qué comprar en una farmacia para darle Entonces yo llamo a la escuela y les digo ¿Tienen algún aceite para esto? Y de una vez me dijeron Sí, ven Y me dieron varios aceititos Y me dijeron cómo usarlos Yo llegué a la casa, le puse el aceitito en su estómago Con aceite de coco siempre porque es muy potente Le puse un aceitito para bajarle la fiebre y se le bajaba Se le bajaba en 10 minutos, se le bajaba la fiebre Con el aceitito de menta que es este que tenemos acá Esto, una gota de este aceite equivale a 28 tazas de té de menta Es bien potente Y yo se lo ponía en los piecitos y le bajaba la fiebre No volvió a vomitar Entonces yo me puse a averiguar qué era esto Por qué esto servía tan bien Y fue donde me empecé a apasionar por este tema Porque no sabía que existían opciones para mejorar nuestra salud Wow, qué interesante Y estos aceites se usan para diversas situaciones de salud O de bienestar emocional Sí Háblanos un poquito más Y enséñanos algunos de estos aceites esenciales Y cuál sería su función Sirven para cualquier cosa De verdad que sí Hasta uno lo puede buscar en las redes sociales Por todo lado están recetas Personas que los están usando Sirven desde para un resfrío Cualquier problema estomacal Hasta para emocionalmente Hemos tratado con muchos niños con autismo Niños con ADD, ADHD Porque esto lo que hace es que va el sistema límbico del cerebro El que se encarga de las emociones Entonces el cerebro manda una señal de estabilidad Entonces si uno está nervioso Yo me puedo poner en este momento que tal vez esté un poquito nerviosa La bergamota es un aceite que calma los nervios Y me lo pongo aquí donde tengo las pulsaciones del corazón Y eso en cuestión de 20 segundos ya está en mi sangre Y entonces me hace calmarme Es como tomarse un tecito de bergamota, un tecito de manzanilla Pero a una potencia 70 veces más potente Entonces hay aceites para cualquier cosa Conozco muchos testimonios Mi celular lo tengo lleno de testimonios De personas que han ido disminuyendo nódulos en su cuerpo Personas que no pueden ir al baño Van al baño con solo tomarse dos aceititos Problemas de colesterol y triglicéridos Que hay tantas personas con esos problemas De todo, de verdad que hay un aceite para todo Y háblame un poquito sobre el aceite A ver si puede tratar el tema de las migrañas Sí, yo padezco de migrañas desde que tengo 8 años Y eran migrañas terribles Yo me descomponía en la escuela casi que al desmayo Me ponía blanca, pálida Primero me quedaba media ciega Y hasta hace dos años tenía esto Me quedaba media ciega de un ojo Y veía todo así Vomitaba, era bien feo mis migrañas Y hace dos años Nosotros tenemos usando esto ya 3 años Y yo por un año no quise usar los aceites para mis migrañas Porque a mí me daba pánico Cuando me agarro una migraña Yo tengo que tomarme mis medicinas Porque me da pánico que me den esos dolores tan fuertes Pero estábamos en un evento en Orlando Y no tenía mis pastillas para la migraña Y me agarro una migraña Yo dije, solo tengo mis aceites Pues no me queda otra Y empecé a ponerme aceite Los aceites son varios Hay un aceite que le llaman el rey de los aceites El frankincense, el incienso Y se habla de que el incienso fue uno de los aceites Que le trajeron a Jesús cuando Él nació Porque en esos tiempos El aceite de incienso y de mirra Eran tan costosos o hasta más que el oro Entonces solo los reyes tenían este tipo de cosas Entonces el incienso Tiene muchas propiedades Entre ellas desinflamar las venitas de acá del cerebro Entonces yo me empecé a tomar el incienso En lugar de tomarme un Alka-Seltzer Me tomaba un aceitito para la digestión Y se usan varios para una migraña Pero se pueden controlar Tanto que yo tengo dos años que no me da una migraña Y es súper importante entender De cuál aceite se puede usar y cuál no Yo a mi hijo jamás le pondría un aceite De ninguna tienda ni de tiendas naturales Porque son adulterados Son aceites que tal vez han sido mezclados Con otros aceites O con otros ingredientes que son tóxicos Entonces yo de verdad no recomiendo Ponerle ni tomar ningún otro aceite Que ustedes encuentren en ninguna tienda Es verdad, tienes toda la razón Ahora, ¿cuál es el uso De estos aceites esenciales? ¿Cómo es que se usan? Ok, se pueden usar de tres maneras diferentes Se pueden usar tópicamente Aplicados en la piel La mayoría de las veces se recomienda usar El aceite de coco Ya sea el de la cocina O ellos también tienen un aceite de coco líquido Para diluirlo Entonces se aplica sobre la piel Otra manera es usando el difusor Como este que tenemos acá Aquí se le pone agüita Se le ponen unas seis gotitas del aceite Se prende y hay difusores Este dura más o menos cuatro horas Pero hay difusores que duran, por ejemplo, toda la noche Está muy interesante el tema del bienestar de la salud Pero ahora vamos a un tema musical Un video Y seguimos con el segmento Bienestar único Con nuestra bella Claudia Muñoz Regresamos en breve ¡Aleluya! 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 YM, el creyente DJ E Vivo enamorado Vivo enamorado Yo vivo enamorado de mi Jesús Vivo enamorado Vivo enamorado Yo vivo enamorado de mi Jesús Vivo enamorado Vivo enamorado Yo vivo enamorado de mi Jesús Vivo enamorado Vivo enamorado Yo vivo enamorado de mi Jesús En sus pies Con una corona De espina en la cabeza Y pidió agua Y le dieron vinagre También clavaron Una lanza en su costado Todo esto pasó Mi Jesús por mí Por eso yo le alabo En mi corazón Canta conmigo Esta canción Vivo enamorado Y yo vivo enamorado De mi Jesús Vivo enamorado Yo vivo enamorado De mi Jesús Vivo enamorado De mi Jesús Enamoradito de Jesús DJ Trabajando para el rey Él es el Chaday, él es el Caballero de la Cruz Él es Adonai, él es el Gran Yo Soy Él es Chalón, él es el Caballero de la Cruz Él es Adonai, él es el Gran Yo Soy Tres ochos y al cabo, canta conmigo esta canción Vivo enamorado, vivo enamorado, que yo vivo enamorado de mi Jesús Vivo enamorado, vivo enamorado, que yo vivo enamorado de mi Jesús Vivo enamorado, vivo enamorado, que yo vivo enamorado de mi Jesús Vivo enamorado, vivo enamorado, que yo vivo enamorado de mi Jesús Vivo enamorado, vivo enamorado, que yo vivo enamorado de mi Jesús ¡Olé! ¡Olé! El amadito de Jesús, pues, esa es la idea, Guayam. Él murió en la cruz, con clavo en sus manos y en sus pies, con una corona de espina en la cabeza, y pidió agua y le dieron vinagre. También clavaron una lanza en su costado, todo esto pasó mi Jesús por mí. Por eso yo le alabo, que en mi corazón, canta conmigo esta canción. Vivo enamorado, vivo enamorado, que yo vivo enamorado de mi Jesús. Vivo enamorado, vivo enamorado, yo vivo enamorado de mi Jesús. Vivo enamorado, vivo enamorado, que yo vivo enamorado de mi Jesús. Vivo enamorado, vivo enamorado, yo vivo enamorado de mi Jesús. Vivo enamorado, vivo enamorado, vivo enamorado de mi Jesús. Vivo enamorado, vivo enamorado Vivo enamorado, vivo enamorado Enamorado de Jesús Vivo enamorado, vivo enamorado Vivo enamorado Compartiendo la visión Les presenta un segmento Donde muchas cosas te quedarán claras En el tema de la salud Este es tu segmento Bienestar único Con Claudia Muñoz ¿Qué tal? Bienvenidos sean otra vez A otro de su Bienestar único episodio En OVM Radio Quiero darles las gracias a todos Los que han estado escuchando Y por supuesto beneficiándose De toda esta buena información Que cada semana les traigo Para que su familia Y su hogar sea bendecida Bueno, hoy les traje un tema También interesante Que consideré que muchos de nosotros Nosotros estamos pendientes Otros no tanto Pero otros sufren por este tema Estamos hablando del peso corporal Esto es muy importante Porque parte de él Comenzamos, aunque ustedes no lo crean Con unos parámetros importantes Que desde pequeñitos Cuando vamos al doctor Desde pequeñitos Nos ponen en un parámetro Donde nos va mostrando Cómo es nuestra evolución A medida de que vamos ganando meses Y por supuesto Así también debería ser Cuando ya vamos ganando años El médico es uno de los mejores Que lleva nuestro récord Pero a la misma vez Nosotros debiéramos también Tener nuestro propio récord Y dejarlo para que nuestros hijos Y nosotros mismos Por supuesto Tengamos esta información Para cuando vamos llegando Los años que tenemos Bueno, volviendo otra vez A la razón directa De este programa Que es el peso corporal Quisiera decirles que Hay una fórmula Que es bien fácil Que usted puede conseguir La forma de saber Cuál es su peso corporal La fórmula es bien simple Como les dije Y es simplemente Multiplicando Su altura Y luego dividiéndola Por su peso O sea Si usted mide Un metro cincuenta Lo va a multiplicar por dos Y luego lo va a dividir Por su peso Así conseguirá La masa corporal Que usted tiene Como ve Es bien simple Pero yo quería llegar A las razones Por qué bajar de peso Y le hablo Porque muchos de nosotros Estamos luchando Y me incluyo Porque tengo Unas libritas de más Aunque no lo parece Pero es así Unas libritas de más Que están fuera Del peso normal Que debería yo tener Y creo que Esta es una lucha Constante Para muchas de las mujeres Pero también yo sé Que para el hombre A veces no es De tanto cuidado Pero debiera serlo Porque el peso corporal Que se aumenta demasiado Esto le va a perjudicar En estas razones Que le voy a dar Primeramente Primeramente es para su salud Cuando usted está Sobrepeso El primero que se afecta Es su cuerpo Y eso va a llevar A que nuestra salud Sea afectada Luego también Por el autoestima Porque muchas veces Nos miramos al espejo Y no estamos conformes Con el personaje Que muestra Ese espejo Somos nosotros Que no nos hemos cuidado Ni no hemos amado Lo suficiente Porque hay que entender Que cuando uno se ama Se cuida Por lo tanto Es esto lo que tenemos Que tener en cuenta También Otra de las cosas Importantes Que tenemos que ver Es la motivación Que nosotros nos da El bajar de peso Eso nos da aliento Para poder seguir Y hacer cosas Interesantes O el ejercicio Incluso hasta salir A pasear Con nuestros hijos Andar en bicicleta Todas estas motivaciones Ayudan a que nosotros Estemos bajando de peso También El riesgo De padecer enfermedades Eso también Es otra razón Por la cual Nosotros tenemos Que bajar de peso Bueno También quise traerles Las razones Por las cuales Nosotros No bajamos de peso Y esto Es muy interesante Porque tiene que ver Como siempre Con las tres áreas De nosotros Que es Nuestro espíritu Nuestra alma Y nuestro cuerpo Interesante es ver Que si nosotros No tenemos un compromiso Para con nosotros mismos Es muy difícil Que podamos bajar de peso Número uno Como les digo El compromiso Usted tiene que entender Que si no tenemos Dominio propio Que es el que nos ayuda A mantener firme Nuestra convicción De lo que vamos a hacer No vamos a lograr Llegar a la meta Que nosotros deseamos También Es la actitud Otra de las cosas Importantes Que tenemos que tener En cuenta Y que muchas veces No tenemos la actitud Correcta Para bajar de peso Porque pensamos Que simplemente Para nuestra autoestima Estamos bajando de peso Porque queremos lucir bien Pero eso en realidad No debiera ser La motivación completa Debe recordar Que es para su salud Primeramente Porque eso Nos va a ayudar A entender De que vamos a durar Buenos años Si nos cuidamos Luego El entrenamiento Muchas veces Nos da Flojera O no tenemos Ganas De entrenarnos Allí va directamente La disciplina Otra vez Nosotros necesitamos Entender Que para lograr Algo Tenemos que entrenarnos Y eso es parte De lo que Nosotros no queremos Hacer para bajar de peso La próxima forma Es lo que comemos Y la forma de comer Estas son otras Dos cosas importantes Que nos impiden Muchas veces No bajar de peso Porque no queremos Dejar esos dulces Exquisitos Porque no queremos Dejar de comer pizza Podemos comer Todas esas cosas Pero tenemos que aprender Hacer balance Siempre de las cosas No echar mano De lo más rápido Porque en el fondo Lo que pensamos Que a nosotros Va a quitarnos El hambre Pero no necesariamente Nos está nutriendo Como ustedes Ya lo saben Lo próximo El estilo de vida Que estamos llevando O sea Un estilo de vida Sedentario Que llegamos a casa Y nos sentamos A ver televisión Y luego nos acostamos Creo que ese estilo De vida No nos va A favorecer Pero eso también Como nuevamente Les digo Nos perjudica A la hora De pensar En bajar De peso Por otro lado También tenemos El entorno O sea Que nos está De nuestro ambiente Nos está motivando O desmotivando Y usualmente Nosotros Nos dejamos llevar Muchas veces Por las opiniones Entonces Tenemos que tener en cuenta Que lo que nos edifica Y que lo que no Si no nos están animando O como digo yo No nos están sumando Ni nos están multiplicando Mejor que no tomemos En cuenta Esas cosas Y nos ayudemos Con gente Que crea en nosotros Y que nos puede ayudar A que si crea en nosotros Que vamos a poder Bajar de peso Nosotros siempre Necesitamos estímulo Por otro lado Como les digo El sistema de apoyo O sea Aquí está La parte que les digo Del estímulo Si nosotros Tenemos a alguien Que nos quiera Como el esposo Aún los hijos Aún nuestros padres Si tenemos a alguien Que nos esté estimulando Y sea nuestro sistema De apoyo Aún gente Nuestros amigos También Nos pueden ayudar A que podamos Tener Esa fuerza Para poder bajar De peso Pero hay veces Que como les digo No tenemos Ese sistema de apoyo Y allí mismo Dejamos de bajar De peso Y dejamos de hacer Lo que tenemos que hacer Por último También tenemos La salud mental Y espiritual Como les decía Nosotros somos Un todo Que si no entendemos Que somos Un todo Que nuestra salud También depende De la parte mental Y la parte espiritual Si nuestra mente Como les he dicho Muchas veces No está De acuerdo A lo que nosotros Queremos Es que estamos Sufriendo una situación En la cual No nos estamos Alineando A lo que debe ser Para nuestra vida Nosotros necesitamos Pensar En forma No solamente Positiva Sino que Como dice la escritura En todo lo bueno Todo lo puro Todo lo santo Todo lo de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno De alabanza En eso pensar Porque necesitamos Pensar en estas cosas Si ustedes se dan cuenta Si hay virtud Las cosas virtuosas Nos van a llevar A tener decisiones Correctas Y sanas No solamente Para nosotros Sino también Para los demás Otra de las cosas Que tenemos que tener Importante Es la voluntad Ante el fracaso ¿Qué quiero decir Con eso? Es que tenemos Que entender Tener en cuenta Que nuestro ser Se deprime demasiado Cuando se trata Del fracaso Y tenemos que tener En cuenta esto Cuando vamos A hacer Un programa Para nuestro peso Para perderlo O ganarlo también Porque hay otras condiciones Que tienen que ver Con eso Pero pasando También a otra Parte importante Que tenemos Que tener Muy en cuenta Es la condición Física De nosotros Cuando estamos Hablando De perder peso La salud También Muchas veces Nos va a impedir Subir de peso ¿Y qué condiciones Son estas? Hay tres Condiciones Que no nos van a dejar Bajar de peso Les voy a comentar Que son el hipotiroidismo Que es una condición De nuestra tiroides Que nos va a impedir Bajar de peso También tenemos El hiperinsulismo Que tiene que ver Con la insulina Que secreta Nuestro Hígado Y que es mucha Y eso también Provoca el problema De que No se puede Bajar de peso La otra La otra Condición Que nos impide Bajar de peso Se llama Síndrome de Cushing Que esto Es básicamente Que estamos Tomando Hay un cierto Abuso Por parte De los Antiinflamatorios En nuestro cuerpo Y eso también Provoca una Condición Física Que nos impide Bajar de peso Esta también Una de las cosas Que acontece Al cuerpo Es que se hace Hematomas Muy fácilmente Como les digo Esto de bajar De peso O de subir De peso Es algo que Nosotros necesitamos Entender Que es parte De nuestra vida Pero todo esto Tiene solución Siempre Por eso Que quería Hablarles De cómo Nosotros podemos Llevar Una forma De vida O una manera Saludable De poder Bajar de peso Y Una de las cosas Que nosotros Podemos hacer Físicamente Es Tomarnos las medidas De nuestro cuerpo Y de acuerdo A lo que ya les comenté Anteriormente En el principio De que tenemos que De acuerdo A nuestro peso Luego Perdón A nuestra altura Eso multiplicarlo Por dos Y luego Dividirlo Por nuestro peso Eso le va a dar La indicación De lo que es La masa corporal Que usted debe tener Entonces Como les decía Medirse Los brazos Las piernas La cintura El torso Todo eso Usted lo puede hacer Y puede llevar Una continuidad Que la puede hacer Cada 15 O 30 días También Como les digo Pesarse En la báscula Pero no lo tiene Que hacer Como le digo Como algo En que afanarse Sino que Tómalo Como algo Natural Algo diario Algo como Como lo que hace Que es Lavarse los dientes Y podemos hacerlo así En una forma Natural Y que es Para nuestro propio Beneficio Como les decía Quería Terminar Diciéndole Los 7 hábitos Que yo les quiero Aconsejar Que ustedes pueden tomar Para ayudarse A bajar de peso Y estos serían 30 minutos De ejercicio Nos han dicho Que 30 minutos De caminar Esto nos ayuda A bajar de peso No es necesario Que usted Tenga que estar En un gym Una hora E incluso Un estudio En Dinamarca Que demostró Que si usted Hace ejercicio Ayudado por supuesto Con un entrenador Solo 30 minutos También Puede conseguir Muchísimo más Que estar Una hora O dos horas En el gym La próxima El próximo hábito Que sería interesante Que usted pudiera seguir Es comer lentamente Cuando comemos lentamente Le estamos dando A nuestro cuerpo La oportunidad De asimilar Lo que estamos comiendo Por lo tanto Cuando llegue El sentimiento De llenura O sea La sensación De llenura En nuestro estómago Eso lo va a recibir Inmediatamente Nuestro cerebro Y no tendremos Que seguir comiendo El problema Que tenemos actualmente Es que estamos Comiendo muy rápido Entonces Esa sensación De llenura No la recibe Directamente El cerebro Y no paramos De comer Entonces Estamos comiendo Y echándole A nuestro cuerpo Más alimento Del que en realidad Él necesita Por otra parte También Hay que evitar Este es otro consejo Evitar comer En frente de la televisión O con el computador Porque estas dos cosas Nos están distrayendo En realidad De lo que estamos comiendo Y también El cerebro Se distrae Con la sensación De llenura Y nuevamente Estamos comiendo Más de lo que Debemos ingerir Y esto También nos va A provocar Por supuesto El subir de peso Por otra parte También Tenemos que leer Las etiquetas Que estamos consumiendo O sea Los alimentos Que estamos consumiendo Que son de manufactura Tenemos que leer Las etiquetas Y una muy interesante Es la del azúcar Tenemos que tener en cuenta Que solamente Son 25 gramos De azúcar Para las mujeres Y 27.5 gramos Necesitan los varones Que se resumen En las mujeres En 6 cucharaditas De azúcar Eso sería Lo que En realidad Saludablemente Podríamos estar Comiendo a diario Y para los varones Son 9 Quiero dejarles En cuenta Que las sodas Las colas Todas estas sodas Tienen justamente 6 cucharaditas De azúcar Por lo tanto Una sola soda Que no es Mi recomendación Por supuesto Es suficiente En el día Para que usted Tenga La suficiente azúcar Que su cuerpo Necesita Y también Otro consejo Sería Que las personas Que no tienen Problemas De gastritis O alguna Úlcera Puder comer Pimienta O comer Ají Eso ayuda A que el metabolismo Se acelere Y le ayude Por supuesto También A bajar de peso Por último Quiero decirles Que es importante El agua Y como consejo Tomar Dos vasos De agua Por lo menos Unos 20 O 10 minutos Antes De comer Esto le va A producir Una sensación De llenura Y también Va a comer Un poco menos Lo importante Es como le digo Cuáles son Los hábitos Y cuáles van A ser Las decisiones Sabias Que usted va a tomar Para cuidar Su salud Primeramente Lo importante También es tener En cuenta Es que cada vez Que nosotros Estamos haciendo Todos esos cambios Nos estamos Añadiendo Años de vida Y por supuesto Con salud Bueno Esta ha sido Claudia Muñoz En su Bienestar Único Y no me dejo De despedir Diciéndoles Que me pueden ver Y compartir Este producto Maravilloso Que les puede ayudar A suplementar Su alimentación Que es Cayani En el triple doble Bienestarúnico Punto Cayani Punto net O llamarme Al 305 582 2014 Allí los invito A que me puedan llamar Con las preguntas Que ustedes tengan O quizás Un tema Que les gustaría Que les pudiera Desarrollar Y que aún No lo he hecho Bueno Muchas gracias Y que todo esto Sea para bendición De su familia Y usted Este fue tu segmento Bienestar Único Con Claudia Muñoz Aquí Por tu programa favorito Compartiendo La visión Amigos Estamos ya De regreso Y vamos a preguntarle Andrea ¿Cuál es el propósito En el tema De la salud Del bienestar? En realidad El propósito De mi vida Junto con mi esposo Y mi familia Es educar Educar a las personas De que existen opciones Para mejorar su salud Muchas personas Así como yo Éramos ignorantes En que algo así existía Y pues cuando uno no sabe Sigue usando El sistema tradicional Y para nosotros Eso es nuestra misión Educar y hacer Que esto llegue A todo el mundo ¿Podrás compartir Un testimonio Sobre los aceites esenciales? Sí Tengo muchos testimonios Hace poco Hablé con una mamá Que tiene un niño autista Él ya tiene Creo que 18 19 años Y él fue diagnosticado Con insomnio crónico El niño Desde muy pequeño No duerme Duerme Una o dos horas Y para la mamá Siempre fue muy difícil Tener un niño despierto Toda la noche Porque ella también Es mamá única Perdón Mamá soltera Así es Y entonces No le tocó Le tocó medicar al niño Para que el niño Pudiera dormir Pero el médico Le dijo que esas medicinas Que le estaban dando Al niño Eran tan fuertes Que iba a tener Efectos secundarios En otros órganos De su cuerpo Pero ella no tuvo Otra opción Más que medicarlo Y empezó a conocer De los aceites esenciales Y empezó Usar estos tres aceites Que tenemos acá Uno es el vetiver El cedarwood Y el frankincense Que es el incienso El oro de los aceites Y ella dice Que con estos tres aceites Ella pudo lograr Que su niño Durmiera toda la noche Con solo empezar A usarlos Como por una semana El niño empezó A descansar Toda la noche Entonces La emoción De esa señora Cuando me llama Y me cuenta Sus testimonios De que está tan feliz De no tener Que medicara a su niño Y que el niño Está durmiendo Gracias a estos aceites Pues que Dios nos dio Ah, que lindo ¿Y tienes algún otro testimonio? Uf, tengo Tengo una señora Con un problema De cáncer Una señora Que ha tratado El cáncer Ya por más de 20 años Lidiando con nódulos Se lo saca Entra en tratamiento Y yo le recomendé El incienso El incienso Es un aceite Que ayuda A las células malas A autodestruirse La apoptosis Y yo le recomendé Ese aceite Claro, ella compró Su botiquín completo Empezó a dejar toxinas De un lado Y a usar esto Y este aceite Se toma Debajo de la lengua Y le dije Que se lo tomara Cuatro veces al día Me llamó hace poco Tengo su testimonio En mi teléfono Y me dijo Que fue al doctor Y por primera vez Le contaron Que sus nódulos Empezaron a disminuir En tamaño Y en consistencia Y esta señora Me dijo Nunca voy a parar De usar este aceite Qué lindo No, espectacular Tengo muchos testimonios Y eso es lo que me hace Me da fuerzas Me da fuerzas Para seguir educando Y enseñando Wow Bueno, la verdad Que comparto esas fuerzas Porque Andrea Me ha dado también Para que yo Pues tenga la oportunidad Y la verdad Que ha sido un cambio Me relajé bastante En este programa ¿Tienes un mensaje Que nos puedas compartir? Claro que sí Mi mensaje A todas las personas Que no esperen Para aprender Que no esperen Para educarse Que saquen Y inviertan Un tiempito De su vida En aprender De que existen opciones Para mejorar su salud No dejen para mañana Lo que pueden hacer hoy No se esperen A estar enfermos No se esperen A que alguien En su familia Este enfermo Podemos prevenir Desde ahora Muchas enfermedades A las cuales Podemos llegar a tener Vivimos en un mundo Lleno de toxinas Con solo estar Salir a la calle Ya estamos Inhalando toxinas Entonces tenemos Entonces tenemos que aprender Cómo combatir Esas toxinas En el ambiente En las escuelas En la comida Y nada más Yo doy muchas charlas Todas las semanas Después les vamos a estar Compartiendo las horas Y las fechas Para que empiecen a aprender Y en la biblia Dice que el pueblo De Dios Perece por falta De conocimiento Y muchas de las personas Cristianas Que creemos En nuestro Dios Estamos enfermos Y es porque No aprendemos Entonces no No esperen A aprender Ese es mi consejo Para ustedes Gracias Andrea Y ahora Yo Bueno Cómo Cual fue El aceitito Que pusiste En mis manos Que estoy inhalando Que me encanta Para aquellos que me ven Y aquellos que me escuchan Pues ella nos va a dar La explicación Sí Te puse este aceitito Que se llama Breathe Es una mezcla Que ha hecho Esta compañía Do Terra Para todo lo que tiene Que ver Con el área pulmonar Para alergias Asma Y es un aceite Que entra En tus pulmones Y te ayuda A desintoxicarlos Entonces un niño Que se levanta Todos los días Con muchos mocos O con asma Pueden ponerlo En el difusor Para que el niño Este respirando El aceite Toda la noche Y los testimonios Son increíbles También los niños Se levantan Respirando bien Como si nada Ese fue el aceitito Que te puse En la manita Te lo puedo poner En la mano Y lo inhalas Tú puedes ser Tu propio difusor Con tus manos Sabes que me has relajado Muchísimo Buenísimo Ustedes no saben esto Pero les voy a decir Algo que ha pasado Detrás de cámara He tenido que filmar Varias veces Por el hecho Que estoy tan relajada Con el aceitito Yo me siento tan bien Tan feliz Y con mucha paz Que nos da el Señor Y el aceitito Que Dios nos provee Para el beneficio De todos nosotros ¿Hay algo Que quieras compartir Que a lo mejor Yo no te he preguntado? No Estamos bien Bueno Si hay alguna pregunta Que tengan ustedes Les vamos a dar ahora La oportunidad Andrea A que nos diga Cómo podemos contactarla Así que no dejen No dejen de contactarla Son productos Bien módicos En el sentido Económicos Están a su alcance Si tienen algo Que ustedes Están padeciendo O a lo mejor Un familiar Un hijo Su esposo Su esposa No acudan solamente A la ciencia Sino acudan A la naturaleza A los productos Que Dios No ha dado A través de las plantas De las frutas Para que nosotros Podamos ahí Sanarnos También Porque Dios Nos sana De diversas formas Porque así es Lo que Dios quiere Sino que Cojamos el fruto De lo que Él Ha sembrado En la naturaleza Para que nosotros Disfrutamos De todas Esas plantas Y esas frutas Así que Háblanos Sobre cómo Podemos contactarte Y ley Me pueden seguir En mi página De Facebook Que se llama Equipo Do Terra Miami Y también Pueden llamarme A mi celular Es el 754 610 5597 Oh que linda Bueno pues Te esperamos Nuevamente Por acá Gracias En otras de nuestras Programaciones Habrán muchas sorpresas Venideras Así que Gracias Por siempre Estar ahí Sintonizando A todos los Programaciones Que le estamos Traiendo con mucho amor Con mucha pasión Los amamos Muchísimo Los bendecimos Y lo esperamos En nuestra próxima Edición Hasta luego Bye Este fue tu programa Compartiendo La visión Bajo la conducción De Elaine Enríquez Les invitamos A que nos busquen En Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La visión ¡Gracias!